Bienvenidos a las séptimas jornadas virtuales de investigación y extensión, primer encuentro de vinculación y transferencia de jóvenes universitarios-universitarias. Me presento, soy Luis Alvich, ingeniero químico, y soy parte del equipo del proyecto de investigación Valoración de residuos generados en planta de empaque de cebolla mediante biotecnologías limpias y su aplicación para la investigación para la recuperación de suelos hortícolas degradados y salinizados en la región protegida Patagonia Sur. Dirigido por la Magister Graciela Pellejero y codirigido por la licenciada Gabriela Azcar. La producción de biogás y biabonos a partir de residuos de cebolla y estiércol porcino en el valle inferior de Río León. En el marco de este proyecto de investigación y considerando que la actividad hortícola y ganadera producen elevados volúmenes de residuos sólidos en el valle inferior y que es necesaria una correcta gestión de los mismos según normas de calidad, se plantea una línea de investigación para la utilización de dicho residuo en la producción de biogás y bioabonos. Se considera esta producción, la de biogás y bioabono, una vía ecológica y económica para el aprovechamiento de dichos residuos. Se debe tener en cuenta que el cultivo de cebolla es una de las producciones hortícolas más destacadas a nivel regional, con más de 2.000 hectáreas de producción. El acondicionamiento de esta producción para su comercialización en las plantas procesadoras produce residuos que deben manejarse según normas de calidad. Esta investigación, enmarcada en un plan de tesis de maestría, tiene por objetivo demostrar la factibilidad de la producción a pequeña y media escala de biogás y bioabonos por parte de los productores del área de cuestión. El objetivo general es comprobar la viabilidad técnica y económica de la reutilización de los desechos orgánicos que se generan anualmente en la zona rural, cumpliendo con las normas de buena práctica de manufactura y asegurando el correcto tratamiento de los mismos. La hipótesis planteada es si la producción de biogás es una alternativa viable para degradar en codigestión residuos de cebolla, formadas por catáfiras, raíces, hojas secas y bulbo de descarte, y los purines de cerdo, obteniendo como producto final metano y biofertilizante en cantidad y calidad suficiente para que tengan factibilidad económica. Para ello se plantea realizar una búsqueda biográfica sobre el estado actual de biogás en Argentina y el mundo y ensayar y evaluar a pequeña escala la codigestión de los residuos de cebolla en la mezcla con los purines de cerdo. Se deberán determinar las proporciones porcentuales de ambos sustratos, mezclas y procesos idóneos para lograr una cantidad y calidad óptica óptima de gas metano y de un producto sólido con valor agronómico como biofertilizante. Los parámetros a tener en cuenta en este estudio son la materia prima, aspectos generales de los sustratos, contenidos de carbón, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, así como de fósforo y amonio, la temperatura del sustrato y su influencia en la producción, velocidad de carga volumétrica, tiempos de retención, valores de ácides, contenidos de sólidos, inclusión de inoculantes, agitación mezclados, inhibidores. El diseño experimental de esta investigación consistirá en diferentes tratamientos con las repeticiones necesarias para el posterior análisis estadístico de los datos recabados. Muchas gracias. 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 Gracias.